¿Cuánto sube la glucosa un pan con huevo? Bienvenido a un nuevo video del canal GlucoFitness. En este video, que es el capítulo número 3 de la serie de desayunos que estamos poniendo a prueba acá en el canal, vamos a poner a prueba un desayuno que fue muy muy pedido en los comentarios, que era simplemente un desayuno de una taza de café y un sándwich de pan con huevo. Definitivamente es uno de los desayunos más consumidos en toda Latinoamérica y hoy lo quise poner a prueba. Y si es primera vez que ves estos videos, todo esto queda registrado con mi sensor de glucosa. Tengo un sensor de glucosa puesto en el brazo que me indica durante todo el tiempo la reacción de mi glucosa en el organismo. La glucosa es en lo que se convierte en los carbohidratos y nosotros estamos buscando que sea un desayuno lo más saludable posible en términos de pic de glucosa. Evitar que el azúcar se nos dispare en el organismo. Y el desayuno del día de hoy consiste en lo siguiente. Una taza de café, café instantáneo, endulzado con alulosa. Recordemos que la lulosa líquida, la lulosa en gotas, no tuvo ningún problema en cuanto a la glucosa y no ha tenido ningún problema jamás en cuanto a la glucosa. Está el video, búscalo por ahí. Absolutamente confiable en términos de glucosa, endulza, muy parecido al azúcar. Y por acá tenemos nuestro sándwich de pan con huevo. Elegí un pan integral con semillas de linaza y chía que contiene 23 gramos de carbohidratos en total. Las dos rebanadas contienen 23 gramos de carbohidratos, muy poco. Además 6 gramos de fibra. Y adentro tenemos dos huevos revueltos hechos con agua en el sartén. No están fritos, no están hechos con aceite. Aunque entre hacerlo con aceite y con agua, en términos de pic de glucosa, no hay gran diferencia, pero sí en algo mucho más saludable hecho al agua que las frituras que aportan grasas saturadas y además en cuanto a calorías. Así que te recomiendo agua en el sartén y hacer el huevo revuelto ahí. Así es como lo hago yo y después de un par de semanas te acostumbras al sabor y es exactamente igual. Todo esto lo tomaré como un desayuno y lo mediré con el sensor de glucosa. Algunas personas se van a preguntar por qué no está midiendo con un pan blanco, que es muy famoso en Chile, una lluvia o una marraqueta. Y la verdad es que sabemos que el pan blanco contiene muchísimos carbohidratos. Este sándwich contiene 23 gramos de carbohidrato y si fuera una marraqueta de supermercado que tiene el mismo tamaño, estamos hablando de 56 gramos de carbohidrato. Entonces a lo que voy con esto, con esta medición, es que hagas el esfuerzo de cambiar el pan blanco de una vez por todas. El pan blanco, por más que uno lo intenta adornar, es un pan que está último en la lista de cosas saludables. Es harina blanca, te va a hacer engordar, te va a hacer aumentar el porcentaje de grasa, no te va a ayudar a prevenir la diabetes y ya es hora de que lo cambies y hagas un esfuerzo por un pan integral. Por eso quiero medir el pan integral para que sepan cuánto marca este desayuno que sería considerado saludable en el papel. Pan integral, huevo y una taza de café. Ahora veamos cómo nos va con las mediciones. Así que antes de comerlo, voy a realizar una medición en el sensor de glucosa para saber en cuánto parte. 83 miligramos por decilitro, mi glucosa inicial, estoy en ayunas y solamente para recordar, dos rebanadas de pan integral de molde con linaza y chía, que incluyen en el pan. El pan de molde cuando lo compro dice pan de molde integral con linaza y chía. Y dos huevos revueltos. Una taza de café a comer. Y dos huevos revueltos. Listo, consumí mi desayuno. Creo que es una medida bastante estándar y de hecho, escucha lo siguiente. Si comemos dos sándwiches de huevo tal como los comimos, o sea, cuatro panes en total y cuatro huevos en total, ni con los dos sándwiches completaríamos la cantidad de carbohidratos que tiene una marraqueta. O sea, estamos hablando de que tienen demasiados carbohidratos, por eso te digo, cambia el pan blanco. Así que voy a esperar y vuelvo con los resultados. Ya estoy de vuelta y tengo los resultados listos de mi desayuno de pan integral con huevo. Y son los siguientes. Bueno, tal como lo esperaba, con esta combinación de cosas, mi glucosa no tuvo para nada un pic agudo. De hecho, bastante normal de un consumo de carbohidratos. Casi podríamos decir que no habría pic de glucosa. De todas maneras, hay un poco, es normal al consumir carbohidratos. Pero como te dije anteriormente, eran solamente 20 gramos de carbohidratos en las dos rebanadas. O sea, te podrías comer perfectamente dos sándwiches de pan con huevo. O sea, cuatro panes en total. Y tendrías recién 46 gramos de carbohidratos. O sea, no alcanza ni a hacer un pan de marraqueta, un pan blanco. El pan blanco, la marraqueta, solamente una, contiene 56 gramos de carbohidratos. O sea, ya es hora de que cambies el pan blanco y optes por el pan integral si es que quieres hacer un cambio en tu salud, si es que quieres mejorar. Y este efecto ralentizador del consumo de carbohidratos viene principalmente por varios factores. Uno, pocos carbohidratos, 23 gramos solamente. Dos, alta cantidad de fibra, 6 gramos de fibra. Es una gran cantidad y que te ayuda a ralentizar la absorción. Y tres, por supuesto, el huevo, que al tener proteínas y grasas saludables, te ayuda a ralentizar la absorción de los carbohidratos con un efecto similar al que provocaba la palta. Ahora, si tu duda es si consumir huevo y palta, que he visto los sándwiches de huevo y palta. La verdad es que, por supuesto, que ralentizarían más la absorción del carbohidrato. O sea, bajarían aún más el pic de glucosa. Pero, en mi recomendación, en mi criterio, y esto es bastante personal, creo que las dos cosas aportarían demasiadas grasas saludables en una comida. Porque además el pan contiene grasas saludables. Y lo haría una comida con muchas calorías. Palta y huevo juntos. Dos grasas saludables. Y te caería un poco pesado el estómago. Ahora, si estás acostumbrado y es poca palta, es cosa tuya. Por eso te digo, esta parte es demasiado personal y es con mi criterio. Pero si puedes pasearlo, mucho mejor. Espero que te haya servido esta prueba. Por supuesto que podemos concluir que un sándwich de huevo con pan integral y un café como desayuno saludable, por supuesto que pasó la prueba. Este fue el tercer capítulo de desayunos saludables. Queda el número 4. Y te pido que comentes qué desayuno quieres que pongamos a prueba. Este lo saqué de los comentarios. La verdad es que necesito de esa ayuda para que podamos hacer los desayunos que más les sirvan y más los representen. Así que te invito a comentar qué desayuno quieres que pongamos a prueba. Y te recuerdo que quedan algunas horas disponibles para la asesoría fitness que realizo por videollamada a través de mi página. Ya empezamos la semana pasada. Realizé asesorías de fitness persiguiendo su objetivo a hombres, mujeres de todas las edades. No pienses que si tienes cierta edad no puedes hacer un cambio físico, hacer un cambio de tu salud. Así que te dejo en el link el enlace de mi página para reservar horas. Quedan algunas, pero quedan. Así que si quieres hacer un cambio físico, hagámoslo juntos con las asesorías fitness. Cuídate mucho y nos vemos en el capítulo número 4 de los desayunos a prueba acá en Glucofitness.